Señoras y señores, todo el mundo preparado, porque llegó el baile de la Mistur, ey, 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 ahora vamos a darle que mi voluntad llegó, calienta, mi amor, perdóname, sí, al principio me dio un poco de vergüenza que me vean en tu auto, pero, ahora ya no. Gracias, mi amor, lo que importa es que ahora estamos juntos. Sí, es verdad, lo demás ya no me interesa. Para arriba y para abajo, 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 arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. No puedo creerlo, el Fórmula 1 de Joel González malogrado, no sabe la pena que me da. Mi amor, no le hagas caso, lo único que quiere es provocarnos. Pero, Fernandita, le hubieras por lo menos prestado un poco de plata al muchacho para la grúa. Es completamente ilegal jalar un carro de esa manera. Si la policía los ve, uy, ¿ilegal? ¿Eso quiere decir que si la policía me ve jalando esta carcocha, me pone multa? ¿Te pone multa? Por supuesto que te pone multa. Te pone multa, te quitan el brevete y se llevan tu camioneta al depósito. Y del depósito, nunca más lo vuelves a ver. No, no, no. Morifacio, no puedes perder tu carro. Joel González solo trae problemas. Solo Fer puede fijarse en alguien tan, pero tan problemático como Joel. ¿Problemas? No, no, no. A mi papá no le gusta que yo me meta en problemas, y menos si es con la policía. Potter, no le hagas caso. ¿No te das cuenta que lo está haciendo para molestar? ¿Puedes dejarnos en paz, por favor? Ay, que me la agradecí a esta chiquita. ¿No se da cuenta que Lucas solamente quiere evitar que se lleve en el carro de Potter al depósito? Pues, mamita, a usted nadie le pidió su ayuda, por si acaso. Bueno, si yo fuera tú, Bonifacio, soltaría esa soga en este instante y me desaparezco. Digo, ¿no? Para evitar problemas con la policía. Bonifacio, hazle caso a Lucas, por favor. Otra. Decide rápido, antes que cambie el semáforo. ¿Quién es más amigo tuyo? ¿Ah? ¿Tor, el hijo de Odín? Oye, Unibrao, háblame. Potter, por favor, decide rápido, antes que cambie la luz del semáforo. Por favor, no me puedo quedar así, no me puedo quedar acá tirado, Potter. Si no me ayudas, voy a tener que llegar a las lomas empujando mi carro. Vuelve a empujar su carro y nosotras nos vamos en taxi, porque la policía nos va a quitar el carro. ¿Y el brevete? ¿Y la multa? No te olvides de la multa. Lo siento, amigo, pero primero está mi carro. Bien dicho, Bonifacio. Me encantaría ayudarte a empujar el carro de tu adorado Joel, pero me tengo que ir a mis clases de box. Pero si siguen aquí mañana, yo los ayudo, ¿sí? Ahora sí vas a ver, compadre. No, 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 Joel. Joel, por favor. Agárame, agárame que le pego, agárame que le pego, agárame que le pego, agárame que le pego. No, no te pego nomás porque tengo que empujar el carro. Escúchenme, no necesitamos ayuda de nadie. Si el amor mueve montañas, puede mover este carro sí o sí. Vamos, mi amor. Por lo menos ayúdenos, basura. Bonifacio, las chicas y yo tenemos cita en la peluquería en 15 minutos. Y hace un mes separamos cita con Andy, un estilista canadiense, para que nos atienda. Así que sorry, chicos, pero van a tener que empujar el carro solos. Sí, Duca. Mi amor, vamos, por favor. Empuja. Joel, no le está a caso. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¡Salta! Vámonos. Esto no me lo puedo perder. Paga un seguro. Siempre te saca de apuros. Uy, me olvidaba que no te alcanza la plata para pagar uno. Todo esto lo hace para humillarme, ¿verdad? ¿Quieres hacerme sentir menos porque mi enamorado tiene un carrito que no sirve para nada? Mi amor, tampoco, tampoco lo maletito. Pues déjame decirte que nada de lo que hagas importa. Estoy con el hombre que amo y eso me basta. Empuja tu carrito, entonces. Que todavía te falta bastante. Chao, chicos. ¿Luca, puedo manejar? Por supuesto. Joel. Joel, yo te ayudaría, pero... Bonifacio. Ya voy, amor. Bueno. Ya, vamos, vamos. Yo te ayudo. No, 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 no. No voy a permitir que mi señorita enamorada empuje el carro. No te preocupes, yo lo hago. ¿Seguro? Sí, lo hago solo. Soy musculoso, no te preocupes. Fernandita, aunque pensándolo bien, mejor me vas una ayudadita, ¿eh? Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado. Ya. Porque llegó el baile de la menstrua. Esa me la va a pagar. ¡Cane, tortuga! Ya, ya, no me acercas. Tu nombre llama. La fiesta ya empezó. Ahora vamos a darle. Que el mismo ya llegó. Calienta, pa' que aguante, que la fiesta ya empezó. Música